Astele.tv Astele.tv Hola amigos de La Hora Animal. Ay, perdón, estoy un poco ronca, está lloviendo aquí en la Ciudad de México. Pero estamos con la mejor actitud como cada ocho días. Y bueno, hoy tenemos un equipo muy bonito de invitados. Pero bueno, quiero comentarles algunos acontecimientos que pasaron en la semana. Fue el Día del Perro. Bueno, lo celebramos en el Facebook de La Hora Animal. También tuvimos un evento muy bonito en el zoológico de Chapultepec, donde se dio a conocer el mes de la monarca de la mariposa. Y por eso tenemos dos boletos aquí, dos cortesías para nuestros amigos. La dinámica va a ser que la primera persona que escriba en Facebook diciendo cuándo se cumplieron los 100 años, ahí lo pueden checar en la página de Facebook. Bueno, pues son acreedores a estos boletos para que ustedes vayan a los diferentes eventos que está habiendo en el zoológico de Chapultepec. Y puedan visitar y puedan liberar a una mariposa monarca. Es bonito porque le ponen un nombre, piden un deseo y la liberan ahí. Pero bueno, vamos a dar inicio con nuestro programa porque hoy tenemos, como les cuento, un equipo muy bonito de trabajo. Y bueno, quiero presentarlos. Tenemos al biólogo Diego Alvarado Simón. Diego, mucho gusto Diego. Gracias por estar aquí. Y tenemos al geógrafo Leonardo Barragán Guerrero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos al herpertólogo Jesús Fernández Reyes. Mi letra no me entiendo ni yo, ¿verdad? Y al médico veterinario Gerardo López Islas. Buenas tardes, ¿qué tal? Todos ellos hacen un equipo muy bonito de trabajo y el tema de hoy va a ser la biodiversidad en la Sierra de Guadalupe. Perdón. Es un tema, pues, muy grande, que abarca muchas áreas, ¿verdad? Así es. Y yo quisiera empezar con este concepto porque lo escuchamos ahora, está como de muy de moda. Pero me gustaría que nos platicaran en qué consiste. Bueno, la biodiversidad técnicamente, lo dice la misma palabra, es el número de especies vivas que existen en un medio. Ya sea un ecosistema pequeño, un área natural, ya depende de cómo lo manejemos, de la escala que estemos trabajando. En este caso, que es el ANP, son varios cerros aquí de la Ciudad de México. Entonces, la biodiversidad es el total de especies que habitan en este sitio. Ah, ok. Y, bueno, una pregunta. ¿Estos cerros están en una zona en específico o están en varias zonas de la Ciudad de México? Sí, son varias zonas. Bueno, se ubican en la punta de la Ciudad de México, pero están aislados unos de los otros. Son el Cerro Vicente Guerrero, el Cerro Zacatenco, el Cerro Chiquihuite, que sí están sumergidos en la matriz del suelo urbano. Y está todo el macizo de Coctepec, que es un conjunto de cerros que todavía están conectados en el sitio. Bueno, estos cerros estaban muy vírgenes, ¿no? Porque, bueno, hace algunos años. Porque ahorita que tú mencionas, perdón, el Cerro del Chiquihuite, bueno, yo recuerdo hace años que nada más había una antena, ¿no? Y ahora ya está lleno de antenas, ¿no? Hay como ocho o nueve antenas, ¿no? Y eso, pues, de alguna forma implica algo, ¿no? Desde luego. Bueno, el área natural protegida, Sierra de Guadalupe, se decreta el 29 de mayo de 1990 y abarca los polígonos que acaba de comentar Diego. No todo el Cerro del Chiquihuite es área natural protegida, al igual que el Cerro Zacatenco y Vicente Guerrero. Entonces, son una serie de polígonos que fueron expropiados a los ejidos y la zona de Coctepec, que fue, creo que había elegido en Coctepec, conforman esta área natural protegida, ¿no? Y que es un área natural protegida, bueno, pues, es una zona, como bien lo dice su propio nombre, la cual son zonas que se están protegiendo para que su diversidad, su diversidad, sus servicios ecosistémicos, queden lo más cercano posible a cómo eran de manera original, ¿no? De hecho, la ley ambiental tiene una definición al respecto. Ok. Y, por ejemplo, aquí, la Semarnat, ¿tiene alguna función con ustedes? De entrada, esta área es administrada por el gobierno de la Ciudad de México. Ok. Específicamente, la Secretaría del Medio Ambiente tiene bajo su cargo estas áreas y específicamente la Dirección General del Sema de Eras Naturales Protegidas y áreas de valor ambiental, que es la dirección general que representamos nosotros. Ah, ok. Entiendo que entonces a ustedes se les da un presupuesto para poder trabajar en estas áreas. Como dirección general, como dirección general tenemos un pequeño presupuesto y dentro de ese presupuesto, bueno, pues, está un grupo de apoyo con el que contamos para realizar distintas actividades, ¿no? Pudiera decirle muchas, pero básicamente es el combate, el control de incendios forestales, o sea, nosotros lo realizamos con el grupo de elementos que tenemos. Por otro lado, está el monitoreo que se está realizando con los compañeros. Diego forma parte de un grupo de trabajo que es parte de este personal que nos apoya, ¿no? Ok, perfecto. No sé si ustedes, cada uno de ustedes nos pudiera platicar cuáles son sus actividades. Nos hicieron favor de mandarnos por ahí unas imágenes. No sé si podamos irlas viendo y nos vayan platicando qué actividad desarrolla cada uno de ustedes. Bueno, yo básicamente me dedico a estar realizando la investigación acerca de las especies de invertebrados que encontramos en la zona, debido a que, como comentó Ivana al principio, hay una gran diversidad, hay demasiado ejemplares. Tenemos ejemplares, por ejemplo, de los llamativos, tenemos como unas cuatro especies de escorpiones, tenemos tarántulas, tenemos dos especies de tarántulas, una tarántula mediana, que es tarántula de pedregal, una tarántula primera, muy chiquita, que es endémica del Valle de México. Tenemos aparte luciérnagas, en estas temporadas tenemos luciérnagas, presencia de luciérnagas, muy pocas, pero sí tenemos presencia de luciérnagas. Mariposas, hay alrededor de más de 50 especies de mariposas. Esa araña es una araña de octubre, es una especie que se encuentra mucho en las temporadas de octubre, que son especies muy grandes, bueno, se ven muy llamativas. De arañinos, pues hay muchas, muchas especies. Tenemos desde ácaros, hasta lo que te mencionaba, unas tarántulas. Igual me dedico yo, básicamente, también en ver lo que son anfibios y reptiles. Tenemos tres especies de anfibios. Son dos ranas, un sapo, en la zona. Entonces nos indica que son como bioindicadores. ¿Quién es un bioindicador? Es algo que nos va a indicar que el ecosistema todavía está conservado. Todavía tiene, como se podría decir, una esperanza de sobrevivir. No está tan perturbado. Si no hay anfibios, hay algún nivel de perturbación muy alto. Nosotros todavía tenemos tres especies de anfibios. De reptiles tenemos, puede ser, son 19 especies de reptiles. Tenemos, son seis especies de lagartos, de género celóporus. Es un, como la lagartija común de padeca, nosotros conocemos. Tenemos seis especies de esas. Es una rana, es una rana, es una hila eximia. Es una rana, es un bioindicador, son animales pequeñitos. Y que les gusta mucho el bosque encima, les gusta mucho las zonas húmedas. Es una crauastora gusti. Esa rana es una ranita muy pequeña, le dicen ranita ladradora. Si te fijas, es negro como con una línea blanca. Cuando crece, pierde ese color. Y le dicen rana ladradora. ¿Por qué? Porque te hace la maldad de que vas caminando a buscarla y ladra otra. Entonces va, y sí, su sonido, su canto es como un ladrido. De hecho, básicamente. ¿Estas dónde las podemos encontrar? Esas las encuentras en toda la Sierra Guadalupe. En toda la Sierra Guadalupe. A pesar de que son, como mencionó, digo, son cerros ya rodeados por la mancha urbana. Y la gente cree que ya no va a haber animales ahí. Si hay demasiadas especies. Son 300, 300 dos especies que todavía tenemos ahí. Oh, qué bueno. Aves, mamíferos, reptiles y todo eso. Reptiles tenemos, en el caso de serpientes, tenemos dos cascabeles. Es una cascabel de Querétaro, la más grande es una cascabel de cola negra. Es una cascabel de un metro veinte. Y aparte tenemos cincuates. Cincuates que es un animal rodeado de mitos. Que la gente los mata porque son peligrosos. Le toma la letra a la mujer. Son mitos, ¿no? Entonces, esos animales todavía viven ahí. Son como controladores de plagas de otros animales, de otros roedores, de ratas, de ratones que la gente va con ellos. Y alrededor de unas siete especies más de serpientes no venenosas en la zona. Ah, ok. Perfecto. Bueno, yo trabajo con el grupo de aves y mamíferos, que son vertebrados muy llamativos, muy este... La gente los ve y los escucha constantemente a las aves. Es de los aspectos más hermosos de la diversidad biológica porque uno los escucha cantar, uno los ve volar, uno los ve. ¿Sí? Otras especies difícilmente los ve, sabemos que seas un técnico en el área. Y una de las actividades más bonitas es justamente identificar las especies que encontramos en las sierras, ¿no? Tenemos una gran variedad de aves de todas las clases y sobre todo tenemos una interesante diversidad durante la época del año. Hay especies migratorias que solamente están aquí en los inviernos. Hay especies que son residentes que están todo el año con nosotros. Entonces, la diversidad de aves es muy grande. Hay especies muy comunes. Tenemos corriones, tenemos pico ancho, tenemos anates. Pero también hay especies muy particulares de la sierra que solamente se ven en lugares alejados de la mancha urbana. Como un ejemplo, tenemos aves de presa. Tenemos gavilán de cooper, que es una especie de gavilán que se especializa en cazar a otras aves. Y hemos tenido en la sierra varios casos de alinamiento. De hecho, hubo uno hace dos años y este año hubo tres. Por lo tanto, pues eso demuestra que hay una muy buena adaptación de los animales. Entonces, aunque la área está muy cercana a la zona urbana, tenemos una riqueza biológica suficiente para mantener a esta población de depredadores. Hay también, por ejemplo, una población muy bonita de cernícalos que solamente llegan en invierno. Y sabemos que es invierno porque ahí empiezan a cantar los cernícalos. Entonces, es muy interesante. Por otro lado, tenemos un grupo muy interesante que son los mamíferos. Los mamíferos no los ves. Los mamíferos son especies que sabes que ahí están porque a veces escuchas los ruidos que producen, a veces ves sus rastros o sus huellas. Pero nunca, o sea, raramente los ves. Se requieren técnicas especiales para encontrarlos o para grabarlos con una cámara trampa. Y generalmente lo que hacemos es seguir sus huellas, seguir sus rastros y determinamos dónde están en base a la evidencia de su participación. Y como ejemplos interesantes de mamíferos, tenemos como nuestra joya de la corona, la zorra gris, que es un animal de buen tamaño para la zona. Es un carnívoro que hace las veces de su preparador ahí, junto con la vibra de cascabel. Y hay otros carnívoros también más pequeños, como puede ser el cacomixle, que es una especie muy popular que la gente conoce de oídas, pero rara vez lo ha visto. De hecho, esa es la zorra gris, que es una fotografía que tomó Chucho y Diego. En la noche con una fototrampa, y es la evidencia de que el animal ahí está, ¿no? Ahí está bien, en buenas condiciones físicas, debe ser una población muy interesante. El cacomixle comecí es una especie rodeada de mitos, y sin embargo la gente no lo ve, porque es un animal muy escurridizo, es un animal que procura esconderse de hábitos nocturnos. Sin embargo, sabemos que ahí está, ¿por qué? Porque encontramos constantemente rastros discretos en los caminos de piedra. Es la manera que el cacomixle anuncia a otros cacomixles, es el territorio en otras cercas. Y también tenemos una especie de mamífero pequeño, que es el tlacuache. El tlacuache es uno de los... De hecho, en México hay seis especies de tlacuaches, que son marsupiales mexicanos. Y estos marsupiales son muy abundantes en México, y andan por toda la ciudad. Sin embargo, la gente tampoco los ve, porque son nocturnos. Cuando los encuentran, cuando los encuentran, la gente se espanta, que es una especie de rata gigante. No, simplemente son pequeños marsupiales mexicanos, muy interesantes, muy beneficiosos, porque se alimentan de plagas, de pequeños roedores, de insectos, mantienen limpios los bosques, y de alguna manera, pues nos ayudan a tener una mejor vida. Sin embargo, la gente no los conoce, los ve y los quiere atacar. Es la ventaja de la abundancia de fauna en la sierra. Claro. Y bueno, más tarde vamos a ver a dos ejemplares que nos hicieron favor de traernos. Los vamos a ver aquí de cerca, y los vamos a tocar, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de ellos. Bueno, yo el grupo que trabajo es principalmente el de los murciélagos. Los murciélagos son, a diferencia de las aves, especies que no podemos ver, o no, así fácilmente. Para encontrarlos, o debemos ir a los sitios donde descansan, que son cuevas o casas abandonadas, sitios que estén oscuros y aislados, o bien a donde se alimentan, ¿no? Para poder encontrarlos, ahí tenemos un murciélago que es polinizador, es el cuero aníteris mexicana, o murciélago trompudo, y es un murciélago importantísimo. Además de que está listado como amenazado en la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat, es polinizador de las especies nativas de la Sierra de Guadalupe, ¿no? Entonces es importantísimo. Ahí tenemos otro que es polinizador también, que es el anora geofroyí, y es polinizador pero también se alimenta de insectos. Otros murciélagos que podemos encontrar en el área son murciélagos insectívoros, como el Tadarida brasilensis, que son controladores de plagas, de plagas de mosquitos, moscas, polillas, y otros insectos que podrían, que si no se encontraran los murciélagos causarían problemas al ecosistema, o incluso a la salud de las personas, ¿no? Ah, ok. Muy interesante, ¿no? Los murciélagos. Sí. Ok. Pues vamos a un corte, y ahorita regresamos para seguir platicando de este tema, ¿sí? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Ese cerro lo protege mucho la montada En los meses de diciembre Cuando vienen muchos peregrinos Van a la montada Y suben precisamente para que La gente que Bueno, tanta gente que viene a la Basílica de Guadalupe No vaya a invadir esta área ¿Verdad? Sí Digo, eso es una coordinación con toda la secretaria Es el cerro Sobrante de Tepeyac Atrás del Tepeyac está El cerro que nosotros conocemos como Garachupines Como te comentaba Ya todo hoy en día está rodeado De una barra Y procuramos tener El control para que no haya Algunos ilícitos, eso dentro de los ilícitos Pues el tiro de basura Y lo de desechos a veces, pues acabamos de limpiar Ahorita estábamos haciendo un trabajo importante En una barranca en la zona de Tepeyac Que se llama La Mora Que se realizó toda una limpieza Pues para beneficio de los mismos habitantes ¿No? Para que la vean Y puedan acceder a ella Pues con otro Con otra Con otra visión O sea Las áreas están ahí Las áreas están Para que la gente las disfrute Que es uno de los servicios ecosistémicos Que nos brinda Las áreas naturales protegidas ¿No? O sea Es un servicio cultural Y dentro de este está inmerso En paisajístico El disfrute de las mismas ¿No? ¿Qué otros servicios ecosistémicos Nos brindan por regulación del clima Absorción de carbono Etcétera ¿No? Claro Leonardo ¿Desde cuándo hacen este trabajo? Porque para mí se me hace muy muy importante Pues mira Como te comentaba El área natural protegida De hacer algo que se decreta Desde el 29 de mayo del 90 O sea Desde ahí Se comenzó a trabajar Y bueno Nosotros actualmente Tu servidor tiene Tres años en el área Tres, cuatro años en el área Y bueno Pues hemos estado tratando De darle De cubrir todas Todas las visiones ¿No? O sea Tanto la parte Física Por así decirlo Como es esta parte De forestación Reforestación Y combate de incendios Conjuntarla con esta otra parte Que es también muy importante Que son los monitores Y conocer La riqueza De la biodiversidad Que tenemos Te comentaba hace un rato Que a veces tenemos La No vemos árboles en la zona Y decimos Híjole Esos cerros están pelones Pero hay que ver Toda una consideración Para poder saber Qué hay ahí Ahí tenemos muchas especies Pequeñas de copal Tenemos Maguey Que con los distanciamientos Correctos Este Pues aparente Ve uno Las otro Fede del cerro Desde lejos Y ahí Ese cerro está pelón Pero no Tenemos muchos encinos En ciertas áreas Que tienen No sé 15, 20 años Que fueron establecidos Y que bueno Van creciendo Son árboles De muy largo crecimiento Este Y que desde la lejanía No los vemos Necesitamos Caminar En los lugares Para poder Observar Qué es lo que tenemos Claro Apreciar Es muy interesante Porque En un área Tan pequeña Tenemos Tanto una Biodiversidad De regiones Secas O cerófitas O cerófilas A una De bosque Subhúmedo Como son Los encinos Oigan chicos Yo quisiera Preguntarles En esa área Bueno Tendrá Yo creo que Hace como un año Que no veo Que haya Un incendio O algo así A veces La gente Bueno no sé No me he fijado bien Pero a veces Si yo veo Porque bueno Tienen su casa por ahí Por eso me fijo A veces Lo provocan O bueno Se ve que Se está incendiando ¿No? A alguna parte ¿Dónde podemos reportar esto? ¿O qué podemos hacer Nosotros como ciudadanos? ¿Cómo podemos apoyarlos A ustedes? Con todo gusto Mira Los incendios En la Ciudad de México Al menos En la parte norte Yo te puedo asegurar Que el 100% De los incendios Son provocados Es gente Que pasa Sin tener nada Que hacer Y le prende Como son materiales Muy ligeros Son Muy flamables Entonces Con cualquier Un encendedor O algo Que lo prendan Se va a seguir Tenemos Les proporciono El teléfono A la oficina Es el 55864552 Ahí con todo el gusto Todo el mundo Tenemos En época De incendios Unas brigadas Incluso Hasta en la noche Y están las radiooperadoras De inmediato Atendemos Y Vamos al Combatimos El incendio Ok No seas malito ¿Nos puedes repetir El teléfono? Si es 55864552 57 54 78 81 Son los teléfonos Del oficina Ok Los vamos a poner De todos modos En la página De Facebook Para que la gente Que Pues que vive Por esa zona Nos haga favor De reportar Lo que vean ¿No? Si Con todo el gusto Estamos para servirles Claro Bueno pues a mí La verdad Si me sorprende Este Su trabajo Y la verdad Es un gran proyecto Que bueno Que ustedes Trabajan Dentro de este proyecto Que existen Y que Al igual que Toda la gente Que Yo tengo el gusto De conocer Que se relacionan Con los animales Es gente Que tiene Mucha calidad humana ¿No? Que les gustan Los animales Y que Bueno Aparte de su trabajo Lo gozan ¿No? Lo disfrutan Y a ustedes Se les ve Al hablar Cada uno De ustedes De lo que Desarrollan Lo mismo ¿No? Y bueno Yo si quiero La verdad Felicitarlos Por su gran trabajo Porque yo no me Imaginaría Que ustedes No existieran Entonces ya no Existiría La fauna En esas zonas Así de fácil ¿No? Muchas gracias Muchas gracias Sí De hecho De hecho Recomiendo el tema De los incendios Por ejemplo Sí Casi El 90% El 99% De los incendios Son provocados En la Sierra Abadolpe Este Y sí Por desgracia Tenemos mucha Pérdida de especies Hemos encontrado Cascabeles Hemos encontrado Lagartijas Animales Que están dentro De la norma Que están protegidos Por la ley Y animales Que también Su presencia Son muy pocas Que por desgracia Pierden la vida En los incendios Nosotros Tanto Diego Leonardo Y un servidor Incluso nos hemos ayudado También Le hacemos de todo Incluso combatimos Incendios Nosotros directamente Este Y pues A mí me tocó El caso particular Una vez De en un incendio Tener que salvar Una cascabel Que iba corriendo Bueno Iba reptando Hacia el incendio Entonces Sin nada De equipo Tuve que agarrarla Y rescatarla Porque pues Era una cría pequeña Es una cascabel Colanera Se rescató Se revisó Que estuviera bien El doctor la revisó Le hizo la revisión Así que era bien De un médico veterinario Y se liberó En otro lugar Este Sin embargo También Hemos encontrado Que hay adaptación Tanto de las aves Como de los mamíferos Este A los incendios Eso no quiere decir Que lo provoquen Para que los animales De vivan felices Pero Hemos encontrado Que también los animales Tanto animales Como vegetación Tienen una cierta adaptación ¿A qué voy con esto? Porque nosotros En temporadas Este Que se acerca La temporada de estiaja La temporada seca Realizamos trabajos De prevención Dentro de los de ellos Está que Chaponeamos O sea Retierra toda la vegetación Todo el pasto Que después Pongamos a combustible En unos caminos En unas líneas Y después Procedemos a quemarlo Nosotros hacemos algo Que se le conoce Como líneas negras Entonces Esas líneas negras La gente Sacan y la ponen A un lado del camino Para que no pierda Su vida También hemos encontrado Que algunos murciélagos Se benefician O los ratones Incluso después del incendio Después de la línea negra Van y nos sirven Esto nos sirven Para prevenir Nosotros incendios Y que no se nos propalen Porque el geógrafo No me dejará mentir Es luego complicado Llegar a un incendio Porque No son terrenos Tan fáciles de acceder Aunque tengas un vehículo No son tan fáciles de acceder Y que es lo que dijo Don Jame En este caso Cargamos con equipo De hasta 50 o 60 kilos A pie Y de ahí caminale Lo que necesites Para llegar al incendio Nosotros Por el tipo de terreno No hacemos combate Directo Combate Se diría De cuerpo a fuego O sea Directamente nosotros Vamos en persona Y lo apagamos No hacemos combate Indirecto Por el terreno No nos lo permite Entonces Sin embargo Como decía el geógrafo Pues estamos haciendo Todo este tipo de trabajo Para ayudar Que la fauna siga En el caso De la limpieza De la barranca De la laguna Registramos Que después de limpiarla De lo que estaban haciendo Ha habido presencia De garzas Colibrís ¿Eso es donde Está ubicado? Perdón En el macizo de Cuauhtepec Allá nosotros Conocemos como La entrada A la barranca De la mora Es una barranca Que son varias barrancas La barranca De la armada Y la barranca De la mora De las cuales Baja una escurrentía Baja un pequeño Rechuelo Y llega Se hace un pequeño Estanque En el cual Este Hay unos charales Y bueno Las garzas alimentantes O sea Hay presencia A través de las Ah ok Muy bien Pues vamos a un corte Y regresamos A través de las A través de las Astele.tv 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 foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera, entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy, son bastantes alternativas y están muy interesantes entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida en mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo Unila es más visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica Música Hola amigos, pues miren, también tenemos a dos amiguitos aquí. Son dos tlacuaches. Uno se llama Brian y el otro Kevin. ¿No? ¿Cómo se llaman muchachos? Es Cuco y Panchito. ¿Cuco? ¿Quién es Cuco? Cuco. Tú eres Cuco y Panchito. Y Panchito es el machiquito. Ah, ok. ¿Y estos tlacuaches de dónde son? Cuéntenos. Son animales de la Sierra Guadalupe, son de los principales predadores de invertebrados, de insectos. Son como animales controladores de plaga, además de que son de los animales que hacen mayor dispersión de semillas y frutos, porque ellos son omnívoros, se alimentan de todo lo que encuentran, caracoles, caracoles europeos, que son una de las principales plagas en todas las áreas naturales protegidas, de mosquitos, y además, por ejemplo, de capulines, de algunos frutos que hay, ellos se alimentan de la fruta y dejan sus semillas al momento de hacer el baño y dejan las semillas por todos lados. Son dos animales pequeños, son dos animales juveniles que tuvimos el caso de rescatarlos, porque, por desgracia, la presencia de perros ferales en la zona es mucho, eso tal vez se lo puede explicar al doctor, y un perro, no sabemos de quién es, mató a su mamá y mató a sus hermanos. Entonces, se hizo el rescate de ellos, a él traía varias heridas en el cuerpo, y pues se le curó, y ahorita son estos animales, son como los dos embajadores de la sierra, son dos animales, los dos tlacuaches, sobre todo porque la gente los ve y por su cola piensa que son ratas grandes, o nos ha tocado el caso de que la gente sube para matarlos y comérselos, los matan solo por el hecho de verlos, e incluso nos contaba un señor que hay un mito, a mí la verdad es que no me gustaría ni comprobarlo de que la cola te sirve para curar el oído, cosa que no pasa, es algo que no es como concedible que le corte la cola a un animal nada más para curarte una infección, ya habiendo medicamentos. Entonces, presencia de perros ferales, no sé si esto... Sí, sí, pero la importancia del perro ferales es esta, que no solamente es un animal que invade un área natural protegida, sino que ataca, se alimenta de la fauna local, y los perros son grandes, son animales sociales, y pueden fácilmente acorralar a una mapacha, a un cacomixle, a un animal nativo y matarlo. A veces se devoran, a veces no, pero es un ejemplo de lo que puede pasar. Cuando el perro anal se encontró en la sierra, pues es el resultado del incremento de la población en las ciudades. Los perros migran a la sierra buscando espacios y tienen un impacto negativo en la fauna local. Ah, ok. Pero, por ejemplo, en estas áreas, supongo que deben de estar prohibidos los perros, ¿no? Están prohibidos, pero la gente entra de todos modos. Y la gente entra con su perro a correr, pero además hay perros que viven en la sierra, son perros ferales, no son de nadie. Se escaparon, los abandonaron, no dieron, y están en la sierra viviendo por sí mismos, y se alimentan de la gacera que hacen. Entonces, es más grave aún la presencia de un perro feral que un perro de... Una mascota entra y sale, el perro feral ahí vive. Ah, ok. Claro. Pues eso no debería de ser. La gente no debe de llevar a sus perros, ¿no? Podríamos controlar la reproducción de los perros. Exacto. Cada perro con un dueño y a su casa. Exactamente, no sacarlos. ¿Verdad? Es así. Estudizados, vacunados, para que no sean fuentes de infección. Bueno, no con ellos, pero con otros mamíferos, con el tlacomiscle, sí puede intercambiar la enfermedad de los perros. Entonces, un perro vacunado es un perro que no es un riesgo infectioso. Entonces, un perro que no está vacunado, puede, además de todos los daños físicos que puede hacer, puede permitir enfermedades a otros animales y al ser humano. Exactamente. Oigan, chicos, pues yo he visto ahí por Santa Isabel Tola, una parvada. Así es, de pericos. De pericos verdes. Así es. ¿Qué nos pueden contar acerca de ellos? Es el periquito verde argentino, o perico monja, que es un periquito exótico, que se empezó a importar en México cuando se prohibió la venta de pericos nacionales. Entonces, la gente que hace un negocio con los animales importó pericos exóticos, y los empezó a vender, pero esos pericos se escaparon algunos, o alguien los liberó, y empezaron a invadir todas las áreas verdes del país. Actualmente es muy común encontrar, incluso en Gustavo Madero, hay varios jardines, donde hay muchos nidos de estos pericos, que son muy prolíficos, se reproducen muy bien, invaden las áreas naturales y las áreas jardinadas, y desplazan a las especies mexicanas, porque son animales con gran capacidad reproductiva. Entonces, básicamente a las especies mexicanas las están desplazando, se comen su comida, ocupan sus nidos, y los van eliminando. Entonces, son especies exóticas invasoras, que son un problema grave de la ecología local. Exactamente. Pues miren, con ellos sí se quedan muy bien, los conocen, ¿verdad? Un poquito ya. Ya los conocen. ¿Qué edad tienen? Perdón. Estos tienen alrededor de unos cuatro meses, son animales muy rápidos en crecimiento, son marsupiales, son como los canguros, como diría el doctor, son como canguros, pero ellos en una época que el continente estaba junto con Australia se separaron, entonces son marsupiales primitivos, son animales todavía un poco menos, más evolucionados que los canguros, los koalas y todos los animales de Australia. Sin embargo, son animales muy dóciles, no son animales que te van a agredir, no son animales que transmiten la rabia, como les dice la gente, ni te van a atacar. Ellos su manera de defensa es hacerse los muertos, incluso llegan a generar un olor fétido, o tratan de correr, son animales lentos, son animales tranquilos, si te menciono, estamos todos dos, son animales que estamos usando como embajadores, para que la misma gente tenga conciencia de que hay esta presencia de sadema, porque nos encontramos mucha gente alrededor de la zona que no sabe que hay tlacuaches, y que vean que son animales que son bonitos y que sirven, hacen un beneficio a la Sierra Guadalupe, y incluso a ellos mismos, a la misma gente, porque ellos son, controlan las plagas, también llegan a comer roedores, entonces ya te evitas el problema de la transmisión de la peste o de algunas enfermedades que sí transmiten los ratones y las ratas que se han traído al país, aparte de ser dispersadores de semillas, porque se alimentan de los frutos, y al momento de ir defecando por todos lados, pues van dejando semillas por todos lados, ya está abonada, lo cual permite que las especies de vegetales, bueno, arbolados nativos, pues puedan volver a crecer, y tengamos el caso de orquídeas, tenemos cinco especies de orquídeas en la sierra, que pues ellos también se alimentan de sus frutos, y gran diversidad de varias especies de vegetales, bueno, vegetativas, de plantas en la zona, que los árboles se encargan de ellas, además de ser fuente de alimento también para animales como la zorra gris, que es el principal predador en la Sierra Guadalupe, y algunas serpientes de cascabel y todo eso, que también nos dan un muy buen beneficio a la zona, son parte del ecosistema, así que todos los redondos del ecosistema, ellos se comen una cosa y son alimentados de otra cosa, que también es alimentado de otra cosa, entonces es un ciclo, o que otra vez. Claro, ¿y crecen mucho? Son animales, van a ser un rato así, como un gato, como un gato, pero ahorita tienen cuatro meses. Sí, ellos llegaron, cuando llegaron que habían en la palma de mamá, los dos, eran animales que todavía dependían de su mamá, y todavía tomaban leche, y todo se tomaba, ya no se meten al marsupio, la gente tiende mucho a creer que toda la vida se meten al marsupio, ellos ya no se meten al marsupio, y en cierto momento, ellos ya son independientes, y la mamá los anda abandonando por todos lados, entonces, si alguien sube a la sierra, o a algún lado, y se encuentran animales de ese tamaño, solitos en el bosque, no quiere ser que ya sean un animal abandonado, o que quiere ser que sea un animal que su mamá murió, ya son animales que están siendo independientes, ellos son los animales primitivos, se basan más por el instinto, pero ya tuvieron su periodo de aprendizaje de su mamá, entonces, digamos que se hacen independientes más rápido que nosotros, aunque uno termina viviendo los 40 años con su mamá, ellos a los 3 meses ya viven solos, y ya empiezan a alimentarse, y ya saben que comer, ya saben donde vivir, saben que esconderse, son animales muy asustadizos, entonces de cualquier predador, ellos pueden reaccionar, y si igual, eso es algo de... Ay, me da cosa. No, si te fijas, su cola, él se está agarrando su cola. Sí, exacto. Entonces son... Cola a principio, además que pueden vivir los árboles, y esa es la forma más fuerte de agarrarse, es lo más seguro para ellos. Así es. Sí, y no son... Pero son curiosos, son lindos, ¿no? Son muy curiosos, ¿no? Sí, de ahí el hecho de... y la relevancia de todo el trabajo que realizamos nosotros, el combate de incendios, reforestación, monitoreo a las especies, las limpiezas de algunas zonas, prevención de incendios, trabajos de investigación que estamos realizando en estos momentos, de poder preservar estas especies, que todavía puedas ir y... Acorda, encontrártelas directo, porque, bueno, vamos a decir, no todo es como los documentales, que uno sube caminando, y te encuentras un tlacuache, ya te va a pasar una zona. Pero, pues sí el hecho de que puedas, todo va a encontrar huellas de tlacuaches, puedes encontrar excretos de tlacuaches, o pelos, animales, los mamífos se monitorean por... Bueno, se llaman rastros indirectos. Entonces no vas a encontrar un tlacuache, pero vas a encontrar sus excretos, o vas a encontrar sus huellas. Entonces, al subir, y pues ahora sí que nosotros encontrar muchas presencias, muchas excretas, incluso algunos huesos nos indican que hay una buena población en esta zona. Claro. Entonces, bueno, tengo una duda, estas zonas protegidas, la gente no puede subir, no puede estar ahí, o sí? Se puede subir. Hay reglamento, y hay indicaciones de cómo subir, y qué se puede hacer, y qué no se puede hacer. Ah, ok, perfecto. Y parte de nuestra función es difundir esa información para que la gente suba y haga lo que tiene que hacer. Ah, ok. Las disfrute correctamente. Sí, lo importante es que las sedes naturales protegidas son para que, como dice el doctor, para que la gente las disfrute, las conozca, conozca sus, los beneficios que nos da, pero también que sepa la gente que hay un programa de manejo que es el documento legal que nos permite saber qué hacer y qué no debemos hacer dentro de las sedes naturales protegidas. hay una gran diversidad de especies. Ahorita estaba recordando, por ejemplo, la población no conoce, hay un, un, la varicia imbricata, o sea, así muy rápido, o sea, mitos y leyendas que es un animal venenoso y es como una especie de lagartija que corre, que mata, se alimenta de insectos que nos, que nos perjudican y la gente los mata porque es que su morida es venenosa, te avienta la saliva y te deja ciego y no es cierto, o sea, eso es un gran problema con la, con los animales, ¿verdad? Son puros mitos, ¿no? Sí, hay muchos mitos que hay que, si hay que subir a la sierra hay que subir con cuidado, también es cierto, porque también hay, hay cascabel, hay dos especies de cascabel, como ya mencionó Chucho, pero la cascabel no te ataca, o sea, si la pisas, va a reaccionar. Ellos ya estaban cuando nosotros como seres humanos llegamos a la zona, ¿no? Entonces, más bien nosotros estamos invadiendo sus zonas, nosotros estamos invadiendo sus zonas, pero como les repito, la serpiente por sí no te va a hacer absolutamente nada, lo único que va a reaccionar, pues sí, a ti alguien te empuja y dice, oye, pues no me empujes, ¿no? Y te va a decir, pues, oye, ya me pisaste, pues cuidado, pues ahora va, va, es como reacciono ante eso. Pero sí es para subir, es para que conozcan la gente que hemos llevado a la zona, digo, que tenemos la oportunidad de convivir con ellos, o sea, bajan maravillados, incluso nos han comentado estudiantes de la prepa 13, no sabíamos que esto existiera, está precioso este lugar, pues sí, pero es ustedes, o sea, vengan y conózcan, o sea, nosotros que estamos haciendo, gracias a las redes sociales, gracias a ustedes que nos permitan estar en, promocionar la Sierra de Guadalupe, está, disfrutémosla, pero no nos traigamos nada de ella, tal cual, vayamos y disfrutemos, o sea, si esa roca estaba ahí, ahí déjela. Exactamente, y con las medidas de precaución como ustedes lo indican, ¿no? Sí. Ok, perfecto, pues el tiempo se nos acaba, chicos, no sé si quieran decir algo más. Yo, pues, no, bueno, a lo mejor mencionar estas medidas de precaución para mantener el ecosistema, pues, no subir con perros y gatos, no liberar animales, ya sean peces, pericos, por ejemplo, en la laguna que mencionaba Chucho hace rato, bueno, es una charla, no es una laguna, le decimos así por costumbre, ya liberaron carpas doradas, de estas carpas chinas, que en realidad son un problema, ¿no? Que se comen, este, los renacuajos de las ranas, de, este, a las larvas, de las fibélulas, de, de la fauna nativa, ¿no? Y que estos, pues, no deberían estar ahí, entonces, si no, no llevar estas especies ahí, este, no provocar incendios, no hacer uso del fuego dentro del ANP, no tirar basura, y, como decía Leo, pues, no llevarse a las especies, dejarlas ahí, ahí viven, y, este, y, este, y, pues, principalmente eso, no entrar con vehículos, ok, ya. Pues sí, todas estas medidas, ¿no? Y si no lo van a acatar, pues, mejor que no vayan, ¿no? Exactamente. Ok, chicos, este, mejor dejen de caer en el área como estaba. Exactamente, y dejen vivir a los animalitos bien, ¿verdad? Sí, no vas a agradecerles el espacio que nos brindaron. No, gracias a ustedes, y bueno, biodiversidad, ¿verdad? Sí, nos vemos el próximo lunes, amigos, muchas gracias. Gracias. Astele.tv Astele.tv Astele.tv